Aleluya, Aleluya, Aleluya Reina del Cielo, alégrate, Aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ha resucitado según su palabra, Aleluya, ruega al Señor por nosotros, Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos Oh Dios, que en la gloriosa resurrección de tu Hijo, has devuelto la alegría al mundo entero. Por intercesión de la Virgen María, concédenos disfrutar de la alegría de la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le decían, ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, Ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es el reclamo que le hacen hoy a Jesús. Un reclamo que sale del fondo del alma. Ya queremos saberlo, Señor, no tardes más. Por siglos han estado esperando al Mesías. Era la gran esperanza que aguardaba Israel. Lo triste era que si bien anhelaban auténticamente la salvación, no estaban dispuestos a acogerla, porque querían un Salvador a su manera. Es como decir, respóndeme, pero dime lo que yo quiero escuchar. Quizás nos podemos ver reflejados en ellos. ¿No es la salvación también lo que más anhelamos en la vida? Estar con Dios para siempre no es lo que más queremos. Pero a veces, qué tercos y qué poco dóciles somos. ¿Cuánto nos cuesta confiar en nuestro buen Pastor? Ser dóciles. Y queremos más bien las cosas a nuestra manera. Hoy el Señor nos anima a no desfallecer. En Dios sí podemos confiar. Él nos ha hecho una promesa. Cada vez que escuchamos una promesa de Jesús en el Evangelio, podemos estar tranquilos, podemos alegrarnos, porque Dios siempre cumple lo que promete y nunca nos va a dejar con las manos vacías. Y hoy el Señor nos ha hecho una promesa que es nuestra esperanza. Si oímos su voz y lo seguimos, Él nos dará la vida eterna y nadie nos arrebatará de su mano. El que oye su voz y lo sigue camina por terreno firme. No nos ha prometido que no vamos a tener problemas, pero sí nos ha dicho que nadie nos arrebatará de su mano. Podremos atravesar las tormentas juntos a Jesús y podemos seguir adelante, podemos seguir con esperanza. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser menos rebeldes, menos tercos, a ser verdaderas ovejas de su rebaño, que nunca dejemos de oír su voz. A veces podrá ocurrir que no entendamos bien sus palabras, que nos cueste comprender sus planes. Eso sí puede pasar. Pero nunca dejemos de oírlo, de buscarlo. Nunca dejemos de estar a su lado. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan 10.25 Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Volumen 3, Enero 12, 1900 Diferencia entre el conocimiento de sí mismo y la humildad. Encontrándome en mi habitual estado, mi amable Jesús ha venido en un estado que daba compasión. Tenía las manos atadas fuertemente y el rostro cubierto de salivazos, y algunas personas lo abofeteaban horriblemente. Y él permanecía quieto, plácido, sin hacer ni un movimiento, ni emitir un lamento, ni siquiera un movimiento de pestañas para demostrar que él quería sufrir estos ultrajes. Y esto, no sólo externamente, sino también internamente. ¡Qué espectáculo tan conmovedor de hacer despedazar los corazones más duros! ¡Cuántas cosas decía aquel rostro con los salivazos en él, ensuciado de fango! Yo me sentía a horrorizar, temblaba, me veía toda soberbia delante de Jesús. Mientras estaba en este aspecto, él me ha dicho, no aquellos que son pequeños de razón humana, sino aquellos que son pequeños, pero llenos de razón divina. Pero llenos de razón divina. Sólo yo puedo decir que soy humilde, porque en el hombre lo que se dice humildad, más bien se debe decir conocimiento de sí mismo. Y quien no se conoce a sí mismo, camina ya en la falsedad. Durante algunos minutos, Jesús hizo silencio, y yo lo contemplaba. Mientras esto hacía, he visto una mano que traía una luz, que hurgando en mi interior, en los más íntimos escondites, quería ver si había en mí el conocimiento de mí misma, y el amor a las humillaciones, a las confusiones, y a los oprobios. Aquella luz, encontraba un vacío en mi interior, y yo también veía que debía ser llenado con humillaciones y confusiones, a ejemplo del bendito Jesús. ¡Oh! Cuántas cosas me hacía comprender aquella luz, y aquel rostro santo, que estaba frente a mí. Decía entre mí, un Dios, humillado por amor mío, confundido, y yo, pecadora, sin estas divisas. Un Dios estable, firme en soportar tantas injurias, tanto, que no se mueve ni un poquito para liberarse de esos escupitajos fétidos. ¡Ah! Me parece ver su interior, ante la divinidad, y el exterior, ante los hombres. Sin embargo, si quiere lo puede hacer, porque no son las cadenas, las que lo atan, sino su estable voluntad, que a cualquier costo, quiere salvar al género humano. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde están mis humillaciones? ¿Dónde la firmeza? ¿La constancia en el hacer el bien por amor de mi Jesús, y por amor de mi prójimo? ¿Qué diferentes víctimas somos yo y Jesús, porque de hecho, no nos parecemos en nada. Mientras mi pequeño cerebro se perdía en esto, mi adorable Jesús me ha dicho, mi humanidad estuvo llena solamente de oprobios y humillaciones, tanto, de derramarse fuera. He aquí porque, ante mis virtudes, tiembla el cielo y la tierra, y las almas que me aman, se sirven de mi humanidad, como escalera para subir, a probar algunas gotitas de mis virtudes. Dime, ante mi humildad, ¿dónde está la tuya? Sólo yo puedo gloriarme de poseer la verdadera humildad. Mi divinidad, unida a mi humanidad, podía obrar prodigios en cada paso, palabra y obra. En cambio, voluntariamente, me restringía en el cerco de mi humanidad, y me mostraba como el más pobre, y llegaba a confundirme con los mismos pecadores. La obra de la redención, en poquísimo tiempo, podía hacerla, aún con una sola palabra, pero quise, durante el curso de tantos años, con tantos trabajos y sufrimientos, hacer mías las miserias del hombre. Quise ejercitarme en tantas diversas acciones, para hacer que el hombre, fuese todo renovado y divinizado, aún en las mínimas obras. Porque realizadas por mí, que era Dios y hombre, recibían nuevo esplendor, y quedaban con la marca, de obras divinas. Mi divinidad, escondida en mi humanidad, con descender a tanta bajeza, sujetarse al curso de las acciones humanas, mientras que, con un solo acto de voluntad, habría podido crear infinitos mundos, con sentir las miserias, las debilidades de otros, como si fuesen suyas, con verse cubierta de todos los pecados de los hombres, ante la divina justicia, y que debía pagar con el precio de penas inauditas, y con el desembolso de toda su sangre, ejercitaba continuos actos de profunda y heroica humildad. He aquí, oh hija mía, la diferencia grandísima de mi humildad, con la humildad de las criaturas, que ante la mía, apenas es una sombra, aún la de todos mis santos, porque la criatura, es siempre criatura, y no conoce cuánto pesa la culpa, como lo conozco yo. Aunque sean almas heroicas, que a mi ejemplo, se han ofrecido a sufrir las penas de otros, pero éstas, no son diferentes de aquellas, de las otras criaturas, no son cosas nuevas para ellas, porque están formadas del mismo barro, además, el solo pensar, que esas penas, son causa, de nuevas adquisiciones, y que glorifican a Dios, es un gran honor para ellas. Además de esto, la criatura, está restringida, en el cerco, donde Dios, la ha puesto, y no puede salir de esos límites, con los que Dios la rodeó, o, si estuviese en su poder, el hacer y el deshacer, cuántas otras cosas harían, cada uno llegaría a las estrellas, pero mi humanidad, divinizada, no tenía límites, sino que voluntariamente, se restringía en sí misma, y esto, era un entretejer, todas mis obras, de heroica humildad, había sido esta, la causa de todos los males, que inundan la tierra, esto es, la falta de humildad, y yo, con el ejercicio, de esta virtud, debía atraer, de la divina justicia, todos los bienes, que no parten de mi trono, reescritos de gracias, sino por medio de la humildad, ningún billete, puede ser recibido por mí, si no contiene la firma, de la humildad, ninguna oración, escucha mis oídos, y mueve a compasión, mi corazón, si no está perfumada, con el aroma, de la humildad, si la criatura, no llega a destruir, el germen, de honor, de estima, y esto, se destruye, con llegar a amar, el ser despreciada, humillada, confundida, sentirá, un entrelazamiento, de espinas, alrededor de su corazón, advertirá, un vacío, en su corazón, que le dará, siempre fastidio, y la volverá, muy desemejante, de mi santísima, humanidad, y si no llega, a amar, las humillaciones, a lo más, podrá conocerse, un poco a sí misma, pero no resplandará, perecerá ante mí, vestida por la bella, y agradable vestidura, de la humildad, Juan 10, 27-28, mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, yo les doy vida eterna, y no perecerán, para siempre, volumen 33, mayo 31, 1935, la potencia divina, no tiene límites, certeza, de que debe venir, el reino, de la divina voluntad, como la redención, y su reino, son inseparables, estoy entre los brazos, de mi amable Jesús, el cual, me circunda, tanto de su santo querer, que no sabría vivir sin él, lo siento dentro de mí, que con su dulce imperio, domina sobre todo mi interior, y con un amor indecible, se hace vida de mi pensamiento, de mi latido y respiro, y piensa, late, respira junto conmigo, y parece que me dice, como soy feliz de que tú, sientas, conozcas, que la vida de tu pensamiento, de tu latido, de toda tú, soy yo, tú me sientes en ti, y yo te siento en mí, somos felices los dos, con hacer una sola cosa, esta es mi voluntad, que la criatura sienta, conozca, que estoy junto con ella, me abajo a todos sus actos, y los hago junto con ella, para darle la semejanza, de mi vida, y de mis actos divinos, cuánto me duele, cuando me ponen aparte, y no reconocen mi dominio, y que soy propiamente yo, quien forma su vida, mientras tanto, pensaba entre mí, me parece imposible, que pueda venir el reino, de la divina voluntad, ¿cómo puede venir, si los males abundan, en modo espantoso? Y mi dulce Jesús, disgustándose, me ha dicho, hija mía bendita, si tú dudas de esto, no crees, ni reconoces mi potencia, que no tiene límites, y cuando quiero, todo puedo, tú debes saber, que al crear al hombre, fue puesta nuestra vida en él, y él, era nuestra habitación, ahora, si no ponemos a salvo nuestra vida, con su decoro, con su dominio, con nuestro pleno triunfo, haciéndonos conocer, que estamos en esta habitación, y que ella se siente honrada, de ser dominada, y habitada por un Dios, si esto no hacemos, significa que nuestra potencia, es limitada, su poder no es infinito, y quien no tiene la potencia, para salvarse a sí mismo, mucho menos puede salvar a los demás, es más, el verdadero bien, la potencia, que no tiene límites, primero sirve, y pone a salvo a sí mismo, y después se vierte, en los demás, ahora, con venir a la tierra, sufrir y morir, vine a poner a salvo al hombre, esto es, a mi habitación, no te parecería extraño, aún a ti, si mientras ponía a salvo, la habitación, el propietario, el habitante de ella, sin sus derechos, sin dominio, y sin poder ponerse a salvo, ah, no, no, hija mía, habría sido absurdo, y sin el orden, de nuestra sabiduría infinita, la redención, y el reino, de mi voluntad, son uno, inseparables entre ellos, en mi venida, a la tierra, vine a formar, la redención del hombre, y al mismo tiempo, vine a formar, el reino, de mi voluntad, para salvarme, a mí mismo, para retomar, mis derechos, que por justicia, me son debidos, como creador, y así, como en la redención, me expuse a tantas humillaciones, apenas inauditas, hasta morir crucificado, me sometí a todo, para poner a salvo, mi habitación, y restituirle, toda la suntuosidad, la belleza, la magnificencia, con la cual, la había formado, para que de nuevo, fuera digna de mí, y cuando parecía, que todo había terminado, y mis enemigos, satisfechos, de que me habían quitado la vida, mi potencia, que no tiene límites, volvió a llamar a la vida, a mi humanidad, y con resucitar, todo resurgía, junto conmigo, las criaturas, mis penas, los bienes adquiridos, para ellas, y en cuanto mi humanidad, triunfó sobre la muerte, así mi voluntad, resurgía, y triunfaba en las criaturas, esperando su reino, si mi humanidad, no hubiera resucitado, si no hubiera tenido, esta potencia, la redención, habría fallado, y se podría dudar, que fuera obra de un dios, así que fue mi resurrección, la que hizo conocer, quien era yo, y puso el sello, a todos los bienes, que vine a traer a la tierra, así mi divina voluntad, será el doble sello, la transmisión, en las criaturas, de su reino, de su reino, que poseía mi humanidad, mucho más, que para las criaturas, forme este reino, de mi voluntad divina, en mi humanidad, ¿por qué entonces, no debo darlo? a lo más, será cuestión de tiempo, y para nosotros, los tiempos son un punto solo, nuestra potencia, hará tales prodigios, abundará al hombre, de nuevas gracias, nuevo amor, nueva luz, que nuestras habitaciones, no reconocerán, y ellos mismos, por voluntad espontánea, nos darán el dominio, y nuestra vida estará al seguro, con sus plenos derechos, en las criaturas, con el tiempo, verás lo que sabe hacer, y puede hacer mi potencia, como sabe conquistar todo, y arrojar por tierra, a los más obstinados rebeldes, ¿quién puede resistir a mi potencia, que con un solo soplo, derribo, destruyo, y rehago todo, como más me place, por eso tu ruega, y sea tu grito continuo, venga el reino de tu fía, y tu voluntad se haga, como en el cielo, así en la tierra, Juan 10.30, yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano, volumen 16, noviembre 28, 1923, la recién nacida, de la divina voluntad, la cruz del querer divino, fue la más grande, para Jesús, cada acto, puesto de la voluntad humana, a la divina, era una cruz, distinta para Jesús, me siento siempre abismada, en el santo querer, de mi Jesús, y me parecía ver, mi pequeña alma, como una niña recién nacida, que el bendito Jesús, hacía crecer en sus brazos, con el aliento de su querer, con un celo tal, que no quería, que nada viera, que nada sintiera, que nada tocara, y para hacer, que nada la distrajera, la tenía absorta, con el dulce encanto, de sus enseñanzas, sobre su santísima voluntad, y la pequeña recién nacida, crecía, y se nutría, con el aliento, del querer de su Jesús, no solo esto, sino me cubría, con muchas pequeñas cruces de luz, de modo que mirándome, me veía, en cada parte, de mi misma impresa, con una cruz de luz, y Jesús, se divertía, ahora con multiplicar, estas cruces, y ahora con querer, que estuviera fija, fija a mirarlo, para numerar, todas sus palabras, que me servían, de alimento, y de crecimiento, entonces, mi Jesús, me ha dicho, la pequeña, hija mía, recién nacida, de la divina voluntad, mi querer, te concibió, te hizo nacer, y ahora, con todo amor, te hace crecer, no ves con cuánto amor, te tengo en mis brazos, y no permito, que tomes otro alimento, que el alimento, de mi voluntad, es la cosa, es la cosa más bella, más querida, más preciosa, que hasta ahora, ha salido fuera, de la creación, la recién nacida, de mi voluntad, por eso, te tendré custodiada, con tal celo, que ninguno, debe tocar, a mi recién nacida, mi voluntad, será todo para ti, te será, vida, alimento, vestido, ornamento, y cruz, porque siendo ella, la cosa más grande, sería, desdecible, para tu Jesús, hacer una mezcla, de otras cosas, que no sean, parto de nuestro querer, por eso, olvida todo, para hacer, que otras aguas, no te circunden, ni dentro, ni fuera, sino que solo, el mar inmenso, del eterno querer, quiero en ti, el honor, la nobleza, el decoro, de la verdadera hija, recién nacida, de mi voluntad, Juan 10.30, yo y el Padre, unos somos, volumen 12, agosto 14, 1917, Jesús, Jesús, no hacía otra cosa, que darse en poder, de la voluntad, del Padre, ejemplo, de la santidad, del vivir, en el divino querer, encontrándome, de la voluntad, de la voluntad, mi dulce Jesús, deprisa, ha venido, y me ha dicho, hija mía, yo no hacía otra cosa, que darme en poder, de la voluntad, del Padre, así que si pensaba, pensaba, en la mente, del Padre, si hablaba, hablaba en la boca, y con la lengua, del Padre, si obraba, obraba en las manos, del Padre, también el respiro, respiraba en él, y todo lo que hacía, iba ordenado, como él quería, así que podía decir, que mi vida, la desarrollaba, en el Padre, y yo, era el portador, del Padre, porque todo encerré, en su querer, y nada hacía, por mí, mi punto principal, era la voluntad, del Padre, porque yo, no ponía atención, a mí mismo, ni por las ofensas, que me hacían, interrumpía, mi curso, sino que siempre, volaba más, a mi centro, y mi vida natural, terminó, cuando en todo, cumplí la voluntad, del Padre. Amén.